El día 25 de este mes se va a realizar una campaña de desnutraje de cáncer de cuello uterino y de mama. Va a ser de forma gratuita y se va a desarrollar el sábado 25 a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a venir el personal especializado del IREG y el Instituto Regional de Neoplasica a realizar estas pruebas. Y de esto se han hecho las coordinaciones del Instituto Regional, como les digo, con el Ministerio de Salud. Están viendo todos los puestos del Valle Chicama y hoy me parece que el sábado está programado para la localidad de Casalán. Tienen que ser madres que están dando, ya por decir, dando de lactar o que ya están embarazadas, porque no sabemos que esta enfermedad en la que edad no puede tardar. Para prevenir riesgos, para prevenir complicaciones, entonces ya se deben hacer los exámenes a tiempo. El índice es alto y justamente ahora tenemos dos casos de madres que tienen este problema de cáncer de mama y también de cuello uterino. A varias personas se les está haciendo la extirpación de mama cuando se logra desde cada tiempo, pero hay casos en que ya está diseminado y entonces se opta por eliminar a las dos mamas, pero a veces el cáncer va de otros órganos y ese es el caso que tenemos ahorita, ¿no? De una señora. Sí, precisamente el día de ayer contemplamos un caso de una señora que domicilia en la calle Mariscal Castilla y la verdad nos ha sorprendido con su estado en que se encuentra. ¿Hay algún tipo de ayuda para con este caso? Sí, nosotros estamos haciendo las coordinaciones ya con el personal para ver en cuanto en primer lugar su seguro de salud integral que tiene, para ver de esa forma cómo se le brinda la ayuda en cuanto a medicamentos, atención médica. Ella manifestaba que seguro que ella tiene no cubre en sí los riesgos en los que ella está, pero ¿algún otro tipo de ayuda se puede dar ya con la presencia de estos especialistas? Claro, eso es lo que vamos a coordinar el día sábado, por eso un personal ya está yendo a su casa para ver cómo es el caso de su seguro y vamos a ver el sábado en qué forma le podemos ayudar a nosotros, ¿no? Para que se amotivó un poquito este caso, ¿no? Y darle la ayuda necesaria a esta señora. Gracias.